Hola, buenos días. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes uno de los temas importantes para la situación que estamos viviendo. Todos nosotros nos hacemos preguntas del porqué. ¿Por qué suceden estas cosas que nos afectan tanto en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo económico? Y son lógicas estas preguntas y también es de menester que tenemos que buscar estas respuestas. Y nosotros como cristianos las buscamos en el Señor. En el Señor porque entendemos que todas las cosas suceden porque Dios permite que suceda. Y si permite que sucedan es por algo que nos quieren enseñar. Alguna enseñanza Dios quiere darnos a nuestras vidas. Y lamentablemente a veces tenemos que vivir estas situaciones y estos momentos difíciles y complicados. Pero no es tanto porque Dios los haya enviado o provocado. La provocación es más bien del hombre, ¿no? Del hombre pues como es, ¿no? Pues como él quiere ser el hombre, ¿no? O sea, independiente y alejado de su Creador. Una de las enseñanzas que podemos sacar para este tiempo la encontramos en un pasaje de la Biblia, en Isaías 40, donde queda en el manifiesto la fragilidad del hombre ante su Creador. Si gusta acompañarme, en Isaías 40, versos 1 y 2, dice así la palabra. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En estos dos versículos se puede apreciar el mensaje que el Señor quiere enviar a su pueblo. Es un mensaje de ánimo, de consuelo, de esperanza, en medio de la tribulación, puesto que Israel ya tenía conocimiento del juicio de Dios sobre ellos. Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 1 de Isaías, en el verso 4, dice así. Bueno, ahí podemos ver una de las causas de este juicio. Dejaron al Señor, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. La desobediencia, la rebeldía, el corazón endurecido contra el Señor, fueron las causas principales por la cual Israel iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia, por un periodo de 70 años. La historia del pueblo de Israel, podemos ver también nuestra propia historia. Su condición, privilegios, aciertos, errores, en fin, en general nos vemos reflejados. En el verso 2, es interesante porque dice que Dios habló al corazón de Jerusalén. Y es importante resaltar esto porque es ahí donde Dios quiere hablar al hombre, a su corazón, para que entienda y reconozca quién le está hablando. El mensaje que el Señor quiere dar a su pueblo es de ánimo ante la adversidad, consuelo ante la tristeza y paz en medio del caos. Dos cosas debía decirle el profeta de parte de Dios a su pueblo. La primera, que su tiempo es ya cumplido. La Escritura nos enseña que todo tiene su tiempo debajo del sol. Cada día, cada momento, todo tiene un principio y un final. El tiempo del juicio del Israel se había cumplido. Por tanto, tendría que hacer frente a las consecuencias. Ante la situación tan lamentable que el mundo está viviendo, nosotros estamos seguros que esto pasará. Y cuando esto pase, la pregunta que nos haríamos, si en verdad hemos sacado una enseñanza personal de todo esto. No lo sé. Uno quiere confiar que seremos capaces de hacerlo y de aplicarla a nuestras vidas. Vamos a ver acerca de la fragilidad del hombre. Ahí mismo donde estamos en Esaías, en el capítulo 40, versos 6 y 8, dice así la Escritura. El hombre es comparado en estos versículos como la hierba del campo, que está sujeta a los tiempos y a los cambios que se producen durante su vida. Él no puede predecir lo que acontecerá en esos cambios. Y aunque trata de hacerlo y pensar que lo tiene bajo control, lo cierto es que no lo logra. Y cuando esto ocurre, queda en evidencia su fragilidad. También hemos visto que la gloria del hombre es como la flor del campo. Y todos sabemos cómo es la flor del campo, y más en el tiempo de primavera. Las margaritas, orquídeas, las rosas. El campo se llena de estas flores y está bien bonito, pero dura poco. Dura poco porque el sol las quema, la sequedad las mata, y el viento las lleva de un lado para otro. Así es también la gloria del hombre, que no conoce a Dios. Le dura muy poco. En esto consiste la gloria del hombre, en nada. Más aquellos que ponen su confianza en Dios, y en su palabra, que permanece para siempre, no quedarán desilusionados, ni confundidos, y mucho menos avergonzados. Tenemos un ejemplo también ahí en Isaías, en el capítulo 50, en el verso 8 al 10, que dice así la Escritura. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. El mismo profeta está animando a su pueblo y nos anima a nosotros a poner toda nuestra confianza en Dios y en su palabra. Señor, ¿de dónde viene la confianza de Isaías para, a través incluso, a desafiar a sus adversarios? Yo creo que la clave está en el verso 8, donde dice que Cercano está de mí el que me salva. Y en esa cercanía, en esa relación, en esa comunión con el Señor es donde nos podemos sentir también nosotros seguros, confiados y sobre todo el saber que no es nuestra la lucha, sino que es el Señor el que va a hacer la lucha por nosotros. Es el que nos cuida, el que nos protege, es el que tiene en cuenta absolutamente todo lo que nos sucede en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros también estemos en la debida relación con Él, en esa cercanía con Él, en esa comunión con Él. Y creo que este es el mensaje, uno de los mensajes principales de este tiempo, porque si tenemos que buscar alguna causa por lo cual ha sucedido esas cosas, en general, en el hombre, pero no solamente en el hombre que no conoce a Dios, o no creyente, sino también los creyentes, también los cristianos. Creo que la cercanía, la cercanía con el Señor es donde hemos fallado, hemos fallado todos y nosotros los primeros también, porque a veces, no digo que siempre, pero a veces, sí nos distraemos mucho y sí nos conformamos también, en muchas situaciones también, y nos quedamos estancados y nos olvidamos de estar en esa cercanía con el Señor, en esa comunión con el Señor. Y solamente pensamos que los días son todos, iguales y que como que no va a suceder nada, pero cuando suceden las cosas, pues suceden y están ahí. Y si algo nos va a ayudar, si algo nos va a poder dar ese consuelo, ese ánimo y esa esperanza, es estar en esa cercanía con el Señor, y de poder refugiarnos en Él. El salvista decía que Él era su refugio, no solamente para el salvista era su refugio, también lo es para nosotros, y más en nuestros tiempos. Ahora sí, todos nos refugiamos, todos buscamos ese refugio en el Señor, pero no es un refugio solamente para los momentos difíciles y complicados, sino que es un refugio para toda nuestra vida, y en nuestra caminar con el Señor, en esa comunión con el Señor, debemos de estar en esa proximidad, en esa cercanía con el Señor también. Y ese es el ánimo que también quiero dejarles con este mensaje, de que no solamente buscamos al Señor en este tiempo, sino que vivamos en el Señor en todo tiempo. Ya por último quisiera compartirles un ánimo, un consejo también, de parte del apóstol Pablo, en este caso se lo da a Timoteo, pero también lo está dando a nosotros. En segundo a Timoteo, capítulo 1, versos 6 a 10, dice así, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Creo que es sumamente importante que no solamente escuchemos el Evangelio, que recibamos el Evangelio, sino lo más importante es que vivamos en el Evangelio, que realmente vivamos en este Evangelio que es inmortal. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y es ahí donde tenemos que asegurar nuestros corazones, es ahí donde tenemos que asegurar también nuestra fe, y es ahí donde tenemos que estar en esa cercanía con nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y nos vemos pronto. Amén.